Realmente un rally muy difícil, las condiciones climáticas hicieron mellas sobre los caminos, así que la pasamos bien, dentro de todo lo pudimos sortear con éxito. El equipo Luis Muldón y Gonzalo Ardiles trabajaron a full, así que siempre nos entregaron un auto entero y nosotros lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo. El cuchito acá es como mi hermano, es mi zapato, me calza bien, así que, no, no, lo que nos divertimos, si vos vieras las cámaras a bordo que tenemos, vas a entender lo que yo te digo, no, no, pero la pasamos muy bien, realmente muy bien. Y este es un monstruo, cantando es un monstruo, sí que se quedó sin garganta ahora, pero es el problema del alma, del almanaque, que está complicado. Se complicó un poquito hoy por la lluvia, que había llovido en los cerros y eso, pero bueno, nos tomamos las precauciones del caso, así que hasta la mitad del prime, porque estaba la arcilla y eso muy rebaladiza, y bueno, no había que correr riesgo, pero bueno, de ahí para adelante pusimos lo que había que poner y bueno, y como dice Carlito, nosotros nos venimos a divertir y dar espectáculo para la gente, y es lindo que la gente venga al parque y te reconozca y te dice, bueno, allá pasaron muy bien el auto cruzado, y bueno, es la satisfacción que nos llevamos. Felicitar a toda la organización, la gente de Junín, en el prime, donde vos te podías caer al río había banderitas, en los vados peligrosos, peligrosos, unas banderas de peligro, realmente han hecho un trabajo de muy primerísimo nivel, parecía Rally Mundial. Gracias chicos, a disfrutarla. Gracias a ustedes y muchas gracias por venir y por estar con nosotros. Y nos vemos la mañana con los desayunos, que les llevan factura y todas esas cosas, nos vemos la mañana.